Un centenar de manifestantes se han reunido este martes frente al Palacio de Montecitorio, sede de la Cámara de Diputados en Roma, para denunciar la guerra en Nagorno-Karabaj, que calificaron como un ataque armado sin precedentes de Azerbaiyán con el apoyo de Turquía. Convocados por asociaciones de armenios en Italia, ciudadanos armenios, simpatizantes y representantes políticos denunciaron la escalada de violencia, cubiertos con mascarillas con la bandera de Armenia, pidieron paz y ayuda a la comunidad internacional. Los manifestantes centraron sus críticas en el papel de Turquía en el conflicto que se ha desatado en esa región del Cáucaso, un conflicto congelado que desde el 27 de septiembre vive una nueva escalada de violencia. En el acto se leyó un manifiesto que apeló a la Unión Europea a actuar en este conflicto que se remontan los tiempos de la Unión Soviética y cuyas tendencias se reactivaban en julio hasta llegar al estallido que ha desembocado en la situación actual. Entre los representantes políticos se encontraba el líder de la ultraderechista Liga, Mateo Salvini, quien no intervino en el acto pero sí señaló a la Unión Europea y al Gobierno Italiano de guardar silencio. Fondamental. La defensa de la vida debería ser patrimonio de todos. No hay genocidas de serie A y genocidas de serie B. Dialogar con un país como la Turquía que nega el genocidio de los armenes y que ocupan partes de Europa y que hacen guerra en el silencio del gobierno italiano. Este martes los mediadores internacionales se dirigieron a armenios y azerbaiyanos para que cumplan de inmediato con el alto el fuego en Nagorno-Karabaj, en vigor desde el sábado pero que las partes incumplieron hoy por cuarto día consecutivo. Mientras el alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Josep Burrey, ha pedido tanto el fin de las hostilidades como de las tensiones y de la retórica belicista y destacó que el saldo de pérdidas humanas por ambas partes es inaceptable.